Ella llamada la cumbia, chula, llegó a colombiana El cuacuera, el zapateado, iba de allá de Tijuana A jugar una carrera, en Colombia lo retaban En aquella gran carrera, el prestigio se jugaba Dos carteles, sus fortunas, a las bestias apostaban El zapateado y la cumbia, en Medellín se enfrentaban Van cinco grandes de peces, dijo un jefe colombiano Van esos y otros siete, le contestó el mexicano Aquí también hay billetes, pa apostarle a mi caballo Cuaco Y vámonos a las carreras, primo Pura descendencia Y sigue sonando Los Ávila Canto una cuarenta y circo Y aquellas bestias corrieron Muy llamada en mi memoria Quedó el silbido del viento Y aquel cabresto llegaba Y el zapateado perdiendo El mexicano les dijo A mi tierra irán a verme Allá juega mi caballo Treinta millones de verdes Con ellos también mi vida Se las apuesto si quieres Vino la cumbia a Tijuana Pero ahora sí enseño el pobre Y de los doce ganados Hoy perdió más de lo doble Y a su famoso cartel Por poco lo deja pobre ¡Gracias!